Y este lunes, Xu Xinlian, vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, se reunió con el ministro de Defensa de Singapur, Engen Heng, está de visita en Beijing para participar en el noveno foro de Shianshan. Tras señalar que los ejércitos chino y singapurense han avanzado notoriamente en su cooperación en los últimos años, Xu Xinlian expresó su esperanza de que las dos partes puedan trabajar juntas para profundizar su confianza estratégica mutua, promover la cooperación práctica y fortalecer la coordinación multilateral. Engen Heng, por su parte, puso de manifiesto la voluntad de su país para trabajar con la parte china con el fin de implementar los consensos alcanzados por sus respectivos líderes y salvaguardar conjuntamente la seguridad y estabilidad regionales. CGTN en español.